Música Hoy en día estoy acá en Itá, en la Casa Museo, Juana Marta Roda, Juli Isidre. Y Casa Museo, digamos, porque yo vivo acá y tengo mi museito también acá, entonces hay muchas obras de mi vinculada mamá, Juana Marta Roda, del año 80. Desde ahí están las obras, acá como para ver. Muy grande nos afectó esta pandemia que vino. Música Ella tenía muchas vacas y yo me iba detrás de ella en la chacra y yo veía por ahí los gusanos, lombrices de toda clase de araña. Marisposa, toda clase de animales. Y cuando era joven, digamos, niña. Y de ahí me inspiró porque mamá hacía también las cosas como el caballo de tres patas que ganó el premio Príncipe Claus en Holanda en el año 99. Como el caballo tiene cuatro patas, pero ella puso tres patas, ganó el premio. Y bueno, acá vivía luego mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y ahora yo estoy acá. Música Tengo alumnos que ya son artistas como Jorge Enciso, el doctor Jorge Enciso, como Casmín Brizuela. Tengo una sobrina que desde los ocho años estuvo con mamá y yo digo que ella aprendió algo de mamá y ella está también trabajando conmigo. Nosotros hacemos la técnica de los guaraníes de mi bisabuela, eso. Y la técnica es como te dije de los guaraníes de mi antepasado, que ellos hacían con la técnica del rollito subiendo, así las obras hasta más grandes. Y eso primero nosotros totalmente a mano, preparando con el pie el barro. Traemos de tres kilómetros de acá de mi casa, del pueblo de Itá. Entonces traemos el barro, preparamos, pisamos en el mortero el ladrillo, lo zarandeamos sobre una bolsa ahí el barro y el chamote de ladrillo y ahí lo preparamos con el pie, ahí ya está. Entonces después de eso ya preparamos las bases y después cuando se seca la base ya empezamos a subir con el rollito. Mediante el Museo del Barro mi mamá Juana recorrió su obra en todo el mundo porque antes pues no se podía, nosotros por lo menos mi mamá no conocía lo en otros lugares para llevar, el Museo del Barro. Muchísimas gracias ahí a todos los directivos del Museo del Barro. Después ya está el Centro Cultural del Lago de San Gallé, después está ya la otra galería. Sí, recibimos la Casa Museo como paraguayo, extranjero, embajadores, consul de diferentes países. Me visita, visita la Casa Museo siempre y muy agradecida a eso y también está muy aceptada nuestra obra en otros países. Ahora tengo unas cuantas piezas que se van a subir a una galería, una exposición grande que se va a hacer en una galería que es muy importante eso. Hace como tres años que se fue en San Pablo, 55 piezas en la Galería Milán y todo fue, faltó todo, vendido todito. Y después hay otro proyecto que fueron en otro país muy importante que no puedo contar todavía pero dentro de muy poquito tiempo van a conocer el arte paraguayo, digamos. Hace dos años por ahí que la gente decía acá en mi compañía, de esta compañía Caguazú que no le gustaba tanto a la gente, ¿verdad? La juventud ya se dedica a estudiar, ya no quiere más trabajar el barro, es sucio y eso es la juventud. Pero hace como un año yo veo hijos de artesanos que les gusta y que están haciendo otra vez nuestro trabajo, que les gusta, que quieren y eso me da una alegría. Caguazú